Hace algunos años solamente contábamos con un iPad para producción musical, luego fuimos adquiriendo el resto del equipo y en ese momento nuestras herramientas eran aplicaciones, desde ahí fuimos averiguando, fuimos probando, fuimos desechando algunas y nos hemos quedado con 12 aplicaciones que a nuestro parecer son las mejores y son las que se adecúan más a lo que nosotros realizamos actualmente. En esta ocasión estaremos compartiendo las 12 aplicaciones que actualmente utilizamos en nuestro teléfono que es un iPhone con sistema operativo iOS. La primera es la aplicación Noise de Rolly, ¿por qué la tenemos? Pues porque en su momento tuvimos un iPad Block y esta aplicación era con la que se gestionaban todos sus sonidos, ahora ya no lo tenemos pero nos hemos quedado con la aplicación que es igualmente fenomenal y con unos sonidos increíbles. Número 2, la aplicación Seaboard 5D. Es la aplicación que gestiona algunos sonidos que se pueden utilizar con el Rolly Seaboard, pero actualmente estamos utilizando nuestra MacBook Pro con el software Equator. Más esta aplicación Seaboard 5D. Más esta aplicación Seaboard 5D sirve demasiado y saca de apuros porque en algunas ocasiones no hemos podido llevar nuestra computadora, pero sí hemos podido llevar nuestro teléfono. Número 3, la aplicación Korg Module. Esta aplicación posee los sonidos más emblemáticos de Korg. Estos sonidos que vienen en esos clásicos teclados, Korg 01, Korg Triton, Korg Kronos, todos estos sonidos se encuentran en esta aplicación. Número 4, una aplicación también de Korg que se llama iCausilator o como nosotros le llamamos Causilator simplemente. Esta aplicación posee loops que puedes utilizar para tus interpretaciones en vivo o para tus grabaciones. De hecho nosotros tomamos un loop en específico de esta aplicación y creamos una canción. Número 5, AniMou para iPhone. Esta aplicación es una aplicación que lanzó Mou con sus sonidos legendarios, con varias funciones para hacer síntesis de sonido modular. Y esta aplicación es lanzada también para iPad. La aplicación para iPad posee muchos más sonidos. Número 6, Filtatron. Una aplicación también de Mou que posee loops que puedes utilizar y con varias opciones para modificar y crear tus propios loops. Número 7, Model D. También de Mou. Una aplicación que recientemente fue lanzada y que posee los sonidos característicos del Minimou, del Mou Voyager y de muchos otros sintetizadores de Mou. Número 8, GarageBand. Una aplicación que es por muchos músicos utilizada porque viene por defecto incluida en todos los iPhones, en todos los iPads y de hecho también en las MacBooks y en las iMacs. Es una aplicación que ha puesto a disposición de miles de personas la capacidad de producir y grabar una canción desde cero y de manera gratuita y con herramientas prácticas e intuitivas. Número 9, SampleWiz. Una aplicación de Wisdom Music, propiedad de Jordan Ruz. Nosotros admiramos bastante a Jordan Ruz por su versatilidad y porque experimenta con varias texturas, con varios sonidos. Esta aplicación entonces nos permite realizar música con los sonidos más característicos de Jordan Ruz. Morpheus. Una aplicación también de Wisdom Music, propiedad de Jordan Ruz y explora todas las características de una pantalla táctil. Este instrumento no necesita de un controlador MIDI como algunas de las anteriores que he mencionado, sino que su interpretación se realiza directamente en la pantalla. Por supuesto, las aplicaciones que he mencionado anteriormente también pueden ser interpretadas en la misma pantalla de un iPhone o de un iPad. La siguiente es un afinador de Katiaiter Apps. No solamente es un afinador, sino también tiene un metrono. La última aplicación no es una aplicación directamente para realizar producción musical o para alguna interpretación en vivo, sino que es una aplicación para compartir tus canciones, es una aplicación para compartir tus interpretaciones y se llama Amuse. Amuse. Esta aplicación pone en manos de músicos, en manos de productores, en manos de intérpretes, la capacidad de poder subir su música directamente a Spotify sin depender de ninguna otra persona y gestionar por sí mismo sus ingresos. Amuse es gratuito y no es que tenga alguna trampa o algo escondido, sino que es la manera en la que Amuse puede buscar artistas, puede buscar personas de influencia y darles toda la cobertura y las herramientas necesarias. Es la forma más práctica y sencilla para compartir tu música en Spotify y en todas las demás plataformas digitales de streaming musical. Si tienes alguna duda o comentario o algo que nos quieras hacer saber, estamos abiertos acá a recibir tu comunicación. Ya lo sabes, puedes suscribirte, puedes comentar, puedes darle me gusta y visitar los demás videos que tenemos para ti. Nos vemos hasta el próximo video.